Tantos hay con gran suerte y fortuna Todo pueden conseguir Tanto instinto a lo que tengo que vivir Aburrida me encuentro esta noche Y la gran oscuridad Es mi siempre obligada a me dar No hay más que sonedad Nadie ni por piedad Dame, 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 amor esta noche Alguien que va a llorar a los hombres corral Dame, 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 amor esta noche Hasta que abnes que abren yo cada Dame, 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 amor esta noche 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 Alguien que va a llorar a los hombres corral Dame, 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 amor esta noche Dame, 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 dame